Es muy importante, sobre todo, estamos dando prioridad a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores, adultos, a todos quienes, el grupo de prioridades, porque queremos trabajar en conjuntos por ellos para que todos sean escuchados, sobre todo sus derechos. Sin duda que esto es parte también del cumplimiento de la normativa, pero sobre todo que los niños, adolescentes y jóvenes tengan en algún momento su voz para que se haga la normativa, para que se trabaje con ellos. En cuanto a la protección de sus derechos. Exacto, por eso hoy día se está eligiendo, a cada uno de los representantes, se va a elegir presidente, vicepresidente, secretario y vocales, para que ellos expongan sus ideas, sobre todo cuando no le están escuchando sus derechos. ¿Se está trabajando con las unidades educativas? Bueno, como usted recién se está iniciando, este de aquí no solamente es un solo taller. Van a venir muchos talleres más donde van a estar involucrados. También están involucrados las dos parroquias, que es Machalilla y Zalango. Entonces, en el segundo taller esperamos contar con las escuelas, porque son los principales que tienen que asistir los niños para que tengan conocimiento de sus derechos.